Hola buenas noches, en esta ocasión quiero resolver la siguiente ecuación diferencial y que multiplica a x más y más 1 de x más x más 2y que multiplica de y igual a 0 el tema es ecuaciones exactas acá lo primero que hacemos es multiplicar y por paréntesis tenemos entonces xy más y cuadrada más y todo por dx más x más 2y de y y eso es igual a 0 vamos a decir que m es xy más y cuadrada más y y que n es x más 2y la derivada de m respecto de y sería x más 2y más 1 más 1 y la derivada de n respecto de x sería 1 nos damos cuenta entonces que la derivada de m respecto de y es diferente a la derivada de n respecto de x por lo tanto la ecuación diferencial no es exacta ok para hacerla exacta vamos a utilizar sigma de x igual a e a la integral de m y menos nx sobre n respecto de x acá recuerden que la derivada de m respecto de y sería m y y la derivada de n respecto de x sería n x entonces la integral de m y menos n x sobre n de x es igual a la integral de x y más perdón sería x más 2y más 1 menos 1 sobre n que es x más 2y eso queda como x más 2y sobre x más 2y eso es 1 la integral de m y menos n x eso es 1 la integral de d x o sea x quiere decir que sigma de x va a ser dado por e a la x e a la x va a multiplicar a toda la ecuación a toda nuestra ecuación obtenemos entonces x y por e a la x más y cuadrada por e a la x más y por e a la x más x por e a la x más 2y por e a la x de y y eso es igual a 0 vamos a decir que m es x y e a la x más y cuadrada por e a la x más y por e a la x y n x e a la x más 2y e a la x entonces la derivada de m respecto de y sería x e a la x aquí lo único que hice fue derivar y la derivada de y es 1 la derivada de y cuadrada sería 2y por e a la x y la derivada de y nuevamente es 1 obtenemos e a la x la derivada de n respecto de x sería quien acá necesito la regla del producto eso sería x por e a la x más e a la x más 2y e a la x la derivada de a la x es e a la x nos fijamos tenemos x e a la x x e a la x tenemos e a la x e a la x y tenemos 2y a la x y 2y a la x entonces nuestra ecuación diferencial es exacta ok si la ecuación diferencial es exacta implica que hay una función f tal que su derivada respecto de x es m y su derivada respecto de y es n podemos calcular podemos calcular f a partir de la integral de m y sumamos una constante h de y la integral de m sería donde está m x y e a la x e a la x más y cuadrada e a la x más y por e a la x más h de y y eso es igual a tener que y por la integral de x e a la x de x más y cuadrada la integral de a la x de x más y la integral de a la x de x más h de y y acá tenemos y y la integral sería e a la x por x menos 1 más y cuadrada por e a la x más y por e a la x más h de y y acá vamos a derivar ahora f respecto de y eso sería e a la x por x menos 1 más 2y e a la x más e a la x más h prima de y y si multiplicamos esto lo podemos ver como x e a la x menos e a la x más 2y e a la x más e a la x más h prima de y podemos cancelar entonces e a la x y obtenemos que esto es x e a la x más 2y e a la x más h prima de y la derivada de f respecto de y dijimos que es n y n donde está n n es x e a la x más 2y e a la x quiere decir que h prima de y tiene que ser 0 o sea que h de y es una constante c entonces la solución a nuestra ecuación va a ser la función f cambiando h de y por c esto es y por e a la x por x menos 1 más y cuadrada e a la x más y por e a la x más una constante c pues eso es todo espero les sirva disculpen por ir un poco apresurado pero se me acaba el tiempo solo tengo 10 minutos de grabación pues es todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y suscripción saludos y hasta pronto bye bye